...de Florida o en Durán, le hemos cedido para las parautos. Así que eso lo vemos con muy buenos ojos y si no hay necesidad de este traje para ese tipo de edificación, es muy posible que eso se pueda hacer realidad. En algún momento el diputado Farr me había hablado del tema. Ya había gente que había hablado ahora. Sé que debe de hablar de corto del tiempo, pero para contestar un poquito lo anterior relativo a ese posible parque, a ese mismo parque en el pérdido de África. Señor Presidente, el señor de la República, o sea, la independencia tendría que tomar con conciencia el problema de ese pérdido de África, que es tan grande, está normalizado en el pérdido de África. Y hacer, ya que tiene el técnico para su disposición, hacer que esos técnicos elaboren. ...de la presencia del señor Presidente, dejarle a él, porque de nada vale que tengamos bien las calles, de nada vale que hagamos las noches, hay que irse y cortando. Si continúa tranquila con esa fuente que andaba ahí en día, en día, en día, en día, en día, en día. Gracias. 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 Estamos junto al Presidente del Directorio de AFE, a quien le solicitamos un poco la explicación o la manera que va a encarar AFE, el apoyo a esta empresa particular que piensa atender los servicios del ex 30 coma en el área de Tacuarembó Rivera. Sí, lo que nosotros entendemos que esto debe funcionar de la siguiente manera, como siempre lo hemos dicho por otra parte, que es una empresa particular, que haga la explotación, que administre el servicio y AFE en este caso le va a hacer un arrendamiento de los equipos necesarios para que ellos lleven a cabo este servicio. Pero lo importante y lo que tenemos que aclarar, que no es una concesión, primera cosa, y que es una empresa privada la que va a explotar el servicio. AFE le va a suministrar los equipos, le va a arrendar los equipos y, por supuesto, el uso de las vías, pero es la empresa privada que va a ser responsable del funcionamiento del sistema. ¿Cómo está trabajando el organismo en referencia a la seguridad en los pasos a nivel? Un tema tan actual acá en la zona. Sí, sí, sin duda. Es realmente un tema que nos preocupa mucho. Yo le decía un poco antes de que hablara con usted que es un problema que a su vez quiere decir que la empresa está funcionando, porque si no funcionara la empresa no habría problema en los pasos a nivel. Es un problema no solo acá, sino en otros puntos del país y estamos buscando las soluciones técnicas adecuadas para que no se repitan estos insucesos. Lo que no podemos realmente, digamos, prever la distracción de la gente o el olvido de la gente. Pero lo que esté a nuestro alcance, queremos dejar la total tranquilidad a la población que vamos a hacer todo lo posible para arbitrar los medios técnicos para que por lo menos haya un aviso de que ahí está la vía y que ahí siguen pasando trenes. En cuanto a la factibilidad de que sean usados los terrenos de AFE en las distintas estaciones, en el especial el caso de Tranqueras, ¿qué posibilidades tiene la villa? Bueno, este directorio ya ha dado sobrados ejemplos de este tipo de iniciativa. Ya hemos cedido terrenos para canchas de bavifútbol, hemos cedido terrenos, me viene a la mente, en Cazupá, para unos paraparques. O sea, en la medida que los terrenos no tengan un valor inmediato comercial, porque AFE, como toda empresa, precisa disponer de su capital, y no tengan necesidad ferroviaria, en muchas oportunidades ya hemos cedido terrenos en otros lados. Y no vemos por qué si se dan esas condiciones no se puede hacer lo mismo en Tranqueras. Ha sido muy amable para nuestro espacio informático. Con mucho gusto y las órdenes. ¿Está? Estaba encantado. Otro de los grandes protagonistas de esta importante reunión, el Ministro de Transportes y Obras Públicas, don Wilson El Sogoñi, a quien lo saludamos, le damos la bienvenida, y le solicitamos, nos informe un poco al respecto de dos importantes convenios que se suscribieron hoy en beneficio de la población. Bueno, primero vamos a aclarar lo de grande, debe ser por lo grande y gordo, me imagino, nada más que por eso. Sí, mire, yo quiero señalarle que hoy de mañana firmamos en la Intendencia, yo no tenía pensado venir acá, pero salió esta reunión y por eso vine, si no lo hubiéramos firmado acá, esa es la verdad. Yo ayer hice 900 kilómetros y mañana tengo que hacer 700, así que tengo que hacer unos cuantos kilómetros. Firmamos dos convenios, uno con Rotary Club para el Jardín de Infante número 138, puede ser, y el otro para un lugar de reserva de agua o tanque de agua, acá con el sacerdote de acá, que es un vasco, pero no me acuerdo bien el apellido de él. Ahí está. Y esta tarde en la reunión acá me hicieron fundamentalmente dos planteos. Tenemos la posibilidad de un convenio, que he dicho que sí, para el Cruz Social en el cual estamos en este momento. Es decir, no han terminado la parte de papeles, lo enviarán en los próximos días. Yo le dije que el interés que tenía era de firmarlo antes de fin de año. Y el segundo que se me planteó, usted debe acordarse, cuando una de las primeras veces que hablamos del liceo, yo le dije la posibilidad de que el Ministerio donara árboles de los que tiene en la carretera a los efectos de poderlos vender para el liceo. Después la solución del liceo fue otra. Y ahora la Liga de Fútbol me ha solicitado, nosotros llevamos la nota y va a ser afirmativa para la iluminación de la cancha a los efectos de poder jugar partidos de noche. Son los planteos que he recibido en el día de hoy. En cuanto al planteamiento de un edil de la Junta Departamental del ensanchamiento de Ruta Nacional número 30. Sí, mire, yo en referente a eso le he dicho que Vialidad estaba estudiando la Ruta 30 en toda su extensión, pero fundamentalmente el llamado a licitación, no sé si podrá salir este año, vamos a tratar de que pueda salir desde Tranquera hasta la Ruta 5. Es una carretera que necesita ensanche y que necesita un tratamiento bituminoso doble, por lo menos encima. Hay instituciones en Villa Tranquera que se han beneficiado, a través de ellos, a los socios, con convenios en años anteriores, donde no se culminaron las obras por responsabilidad propia y por lógica, pero las últimas etapas que restan realizar, descontamos que el Ministerio las puede apoyar a través de un convenio. Sí, el Ministerio no tiene problemas en ese sentido, pero yo le diría que en este momento, si la información que me dieron fue buena cuando salía de Montevideo en sesión convenios, prácticamente no había ninguna solicitud ni de Tranquera ni del departamento de Rivera. Nosotros hoy de mañana firmamos 15 convenios, que eran todos los que estaban prontos o todos los que había de Rivera, que eran de Bichadero, de Tranquera, de Minas de Corrales y de Rivera, y el aporte del Ministerio fue de 581 millones de pesos. Así que es una salidita bastante cara me salió esto. Pero son obras importantes. Es decir, abarcaron obras de escuelas, obras de liceo, el liceo del Cerro Pelado, obras de instituciones sociales, instituciones deportivas. Incluso antes de venir acá tuvimos oportunidad de tener una serie de entrevistas por problemas similares. Yo soy un gran amigo de la obra por convenio, yo no fui el inventor, no fui el arquitecto Pinto Rizzo, que no es ni de mi partido político, es decir, que aquí no hay nada de política, pero creo que es un sistema por el cual el Estado, la plata que da, se administra muy bien. Yo le diría en el 99% de los casos. La comunidad se integra a la obra, participa, pone dinero y además después la cuida, que eso es lo más importante. Ha sido muy amable para con nuestro espacio. Con mucho gusto y vamos a ver si pronto podemos venir a firmar el de club. Muchas gracias. A la hora. Bueno, gracias.